¿Y cómo te imaginas la graduación? Me la imagino como un momento súper emocionante, con mucha ilusión. Creo que vamos a ir a recoger el fruto de muchos años, de mucho esfuerzo. Y en parte en mi caso creo que este título es un poquito de mi familia también, por haberme acompañado siempre y por haberme apoyado en todas las decisiones que he tomado. Así que esto en parte también es de ellos. Te sientes como muy realizada, la verdad. Sí, bastante. Y todo ese esfuerzo creo que compensa, vale la pena. Todas esas horas depositadas ahí, haciendo packs, estudiando para exámenes. Bueno, luego se lo dedicas a tus hijos plenamente, y a tu familia, y a tus amigos. Pues nada, lo hemos conseguido. Es cierto, felicidades. Igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!